Un creador de contenido llamado Seven está preparando una broma para su mejor amigo Milk en el día de su cumpleaños. Para eso decide contactar a través de la Deep Web a un sujeto que le vendería un arma falsa. Sin imaginar que la broma saldría demasiado mal. En este episodio de Te La Resumo, te contaré Milk and Cereal, o en español, Leche y Cereal. Seven y Milk están ordenando su departamento a pesar de que todo era una fiesta sorpresa. Llegan todos sus amigos para celebrar, pero también llegan personas que Milk no conoce. Como esta chica llamada Lara que es novia de su amiga Naomi, o este chico llamado Jason que Seven conoció en una cafetería. Milk habla solas con Seven porque no le agrada la idea de que invitó a gente que él no conoce. De repente, comienza a escucharse una fuerte discusión en la sala. Al bajar, Jason tiene un arma en la mano y le dispara a una de sus amigas. Pero todo ha sido una broma. Es el arma falsa que le habían vendido a Seven. Y accionaron un mecanismo que haría explotar sangre que aprendieron de su clase de cine. Milk casi se infarta del susto. Pero al final se calma porque está acostumbrado a las bromas de su mejor amigo. De repente, llaman a la puerta. Milk piensa que se trata de otra broma, pero aún así abre la puerta. Afuera está un hombre mayor, que arregaña a Milk porque sus hijos mañana tienen escuela. Y él está haciendo mucho ruido. El hombre entra a la casa, da un par de vueltas y después se va. Todos están bien sacados de onda. Pero Milk sigue sospechando de que es una broma. Más noches salen a comprar a una tienda y de regreso se topan con ese mismo señor que los está siguiendo. Milk ahora sí está seguro de que es una broma, así que comienza a agredir al señor. Sus amigos lo calman y regresan a casa. Al día siguiente por la mañana, Seven despierta a Milk, pues ese anciano había entrado a su departamento. Y lo encuentran llorando en la sala de estar. Seven quiere llamar a la policía, pero Milk lo convence de no hacerlo. Y solo quiere que hablen con él. Al bajar de nuevo, el viejo ya no está. Pero la puerta se ha cerrado por dentro. Suben de nuevo a la habitación y... El hombre tiene un ataque de pánico y está diciendo puras incoherencias. Pero toma un arma y... Es salvado por Milk, quien intenta tranquilizar al hombre. Mientras tanto, Seven baja para contar lo que está pasando a la cámara. Milk regresa para decirle que la apague y lo convence de ir a cenar esa noche a la casa del anciano. Más tarde, su amiga Naomi llega a la casa. Ella está triste porque Lara rompió con ella. Así que salen a buscar vino para ella y el que llevarán a la casa del anciano. Cuando llegan, el anciano pide que no graben. Pero Seven ignora esto y lo sigue grabando a escondidas. Los tres están charlando y de repente ambos amigos caen dormidos. El anciano les colocó algo a sus bebidas. Les venda los ojos y los sube a su auto para llevarlos a un lugar abandonado. En el lugar, el anciano dice que quiere morir, pero quiere que alguien se vaya con él. Deja el arma en medio y le pide a Milk que elija si se dispara a él mismo o le dispara a su amigo. Milk la arroja tierra en la cara, lo que aprovecha Seven para dispararle al anciano. Seven se ha vuelto loco porque le ha disparado a una persona. Pero resulta que todo ha sido una broma de Milk. ¿Qué? Pues resulta que Milk, dos días antes de su fiesta de cumpleaños, comenzó a grabar un video sobre esta broma. Y consiguió a un actor llamado Greg a quien convenció de ayudarlo. Durante su fiesta de cumpleaños, Milk también robó la chaqueta de Lara con la excusa de ir a devolverla cuando la fiesta termine. Y todo este tiempo, Milk estuvo grabando otro video desde su perspectiva. En la madrugada, vuelve a salir para llamar a Lara y devolverle su chaqueta. Lara responde que mañana puede ir por ella, pero Milk insiste que su casa le queda de pasada. Milk llega a su casa y le dice que Naomi se quedó en el auto. Pero cuando Lara sale para saludarla, Milk va detrás de ella para capturarla y llevarla a su guarida secreta. Donde guardaba objetos extraños como un ladrillo para golpear cabezas y un cerebro. Milk toma el celular de Lara y termina con Naomi enviándole un mensaje de texto. Milk también se pone una máscara y dice que le gusta usarla porque a pesar de que se ve su rostro, es como tener una versión diferente de él. El día siguiente después de su cumpleaños, cuando Greg se metió a su departamento a hacerse loco, Milk cambia los espacios vacíos de la pistola por balas reales. Incluso juega frente a la cámara apuntándose a la cabeza y presionando levemente el gatillo. Miren ese niño es mongolito. En el presente, los chicos se dan cuenta de que I y Drake sí se murió en serio, así que Milk comienza a culpar a Seven de ser un asesino. Y le repite esto muchas veces. Seven está desesperado porque no sabe qué hacer y no quiere ir a prisión. Así que Milk propone envolverlo en una lona e ir a comprar palas para enterrarlo en ese lugar. Los chicos manejan hasta un Home Depot, pero Seven le dice a Milk que ya comienza a apestar. Milk se queda esperando en el auto y para su suerte, un policía se acerca. El policía dice que se estacionó en un lugar para discapacitados, y Milk insiste en que solo está esperando a su amigo y no tarda. Seven sale con dos palas y Milk le hace señas de que no se acerque porque el policía va a sospechar. Cuando el policía se va, los chicos suben al auto y regresan al lugar solitario para enterrar a Greg a las 2 de la mañana. Los chicos regresan a su departamento a las 6 y Seven se encierra en su cuarto, mientras que Milk toma la cámara para decir que Seven siempre ha sido el favorito de la gente. Siempre es el favorito de todos. Confiesa que él ya no tiene acceso al canal de YouTube que él creó porque a Seven no le gustaban sus ideas para las bromas. Pero que había sido tan fácil convertirlo en un asesino. Al día siguiente, Milk le cuenta sobre la broma a su amigo Lincoln. Lincoln sube a felicitar a Seven, pero él sigue en shock por lo que pasó la noche anterior. Cuando Milk sube, Seven le reclama por haberle contado a Lincoln. La discusión aumenta y Seven termina golpeando a Milk en la cara hasta hacerlo sangrar. Dos días después de su cumpleaños, Milk regresa a su guarida mostrando que a pesar de no comer y no beber nada, Lara todavía sigue viva. Pero sin tanto pensarlo, Milk decide acabar con su sufrimiento golpeando su cara contra el suelo. Milk sigue haciéndole pequeñas bromas a Seven, como llamándolo y escapando del departamento, o enviándole mensajes de texto desde el celular de Greg. Todo para atormentarlo, tanto que Seven decide abandonar el canal de YouTube que tienen juntos. A la puerta llama a Frank, el hijo de Greg, para preguntar por su padre porque lo ha llamado 20 veces y no le contesta. Los chicos dicen no saber nada y Frank se va. Milk propone deshacerse de Frank, pero Seven no está de acuerdo. Deciden enviarle un mensaje desde el celular de Greg diciendo que se fue de viaje. Pero Frank regresa al departamento de los chicos porque sabe que es una broma de ellos. A Milk se le sale decir que Greg estuvo ahí, pero dice que solo fue para pedirles el dinero por la broma. Cuando Frank se va, Seven está de acuerdo en que es un peligro y acepta la idea de Milk de deshacerse de Frank. Ellos crean un plan para que Seven vaya a su casa y haga que lo siga hasta el baño, donde Milk llegaría para clavarle un cuchillo. Seven le pide sus gafas de espía a Milk para transmitir en vivo y que Milk sepa cuándo llegar. Pero al llegar a la casa de Frank, Frank se da cuenta de que está grabando, lo que lo convence todavía más de que todo es una broma. Seven responde que sí es una broma y tienen que ir al baño porque ahí está su padre. Milk sabe que esa es su señal, así que corre hacia la casa de Frank. Pero mientras tanto, Lincoln y Naomi están grabando un video para descubrir cuál fue la pelea de los Brank Bros. Ambos entran a la habitación a buscar las tarjetas SD de sus cámaras. Mientras tanto, Seven está haciendo tiempo en lo que llega a Milk. Le dice a Frank que su padre está detrás de la cortina, pero al quitarla, no hay nadie. Pero ahí llega Milk para clavarle una navaja en el cuello. Seven comienza a gritar muy aterrado y cae en la bañera. Milk le dice que se calle y que irá a casa por bolsas de basura. Lincoln y Naomi siguen buscando y debajo de la cama de Milk encuentran una caja misteriosa que en su interior contenía frascos con sangre que tenían nombres en sus etiquetas. Naomi encuentra un frasco que dice Lara. Milk regresa a casa y Naomi toma foto de la dirección escrita en la caja. Y le mienten a Milk diciendo que solo habían ido por una chaqueta que se les olvidó. Milk no presta atención y regresa a casa de Frank. Milk se burla de Seven porque está llorando totalmente destrozado. Y le grita que lo ayuda a limpiar todo el desastre. Seven le suplica a Milk que por favor lo entregue a la policía. Lincoln y Naomi se dirigen a la dirección y encuentran una pequeña habitación en medio de la nada. Y al entrar se encuentran con el cadáver de Lara. Milk se va a la sala a seguir grabando. Él dice que siempre pensó que Seven iba a ser su sexta víctima. Pero por culpa de Lara, Seven va a ser su víctima número 7. Ni siquiera había pensado en eso pero es muy creativo. Dice que cuando lo asesine se pondrá su máscara y le dirá ¿Qué quieres decir con que no te gusta? Pero al girar la cámara, Seven le da un tiro en la cabeza. Y después se da otro tiro él mismo. Así termina Milk and Serial. La película completa te la dejaré acá abajo en la descripción. Y si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 300.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.